Te veo cantando Una melodía, una que no nace en otra vida Esto borraré de mi memoria, lo arrancó en mi corazón No te habías dado cuenta, la nostalgia sigue ahí Vive en ti, escondida en tu memoria La nostalgia sigue ahí Vive en ti, te aclaro a vivir porque esperarte Te veo cantando un recuerdo cualquier día Como un tesoro para palpitar Nunca imaginaste que daría el cuerpo de tu desazón Nuevos paisajes Para adornar tu pena Esa que aparece de repente Tu dolor viviendo en tu voz No te habías dado cuenta, la nostalgia sigue ahí No te habías dado cuenta, la nostalgia sigue ahí Vive en ti, te aclaro a vivir porque esperarte No te habías dado cuenta, la nostalgia sigue ahí No te habías dado cuenta, la nostalgia sigue ahí No te habías dado cuenta, la nostalgia sigue ahí No te habías dado cuenta, la nostalgia sigue ahí No te habías dado cuenta, la nostalgia sigue ahí Aplausos